Ganó Central y es imposible apartarse de esa jugada, del gol de Martínez Dupuy, de la explosión. Abrazos, festejos del club de los allegados aquí abajo, golpeando, gritando. Y todo fue festejos y bueno, ojalá pronto lo que hubiese sido hoy, ¿no? Con público, un gol de la forma que fue, con el desarrollo que tuvo ante San Lorenzo, de un equipo que viene en la buena. Pero bueno, falta poco, ¿no? Falta poco. El próximo, hablábamos hoy aquí con Pablo, con Néstor, que la próxima vez que estemos aquí ya será con público. Me dicen que podría ser el 50% porque ahora Central va a Córdoba a jugar con Talleres y después viene aquí a jugar con Argentinos Juniors y eso ya es en octubre. Y para esa fecha ya habrá vuelto el público. Esperemos que en un 50%, entonces todos los amigos, todos los que están y que tienen toda una historia, una vida, van a poder estar presentes aquí en el gigante de Arroyito. Y pensamos lo que hubiese sido un partido como este, en este lunes, un gol como el del pibe Martínez Dupuy para gritarlo, gritarlo y gritarlo y es difícil. Y uno empieza por eso. Y uno empieza por la importancia del gol, de la victoria, 12 puntos de 15, de un equipo que se prepara para esta recta final peleando por algo, por clasificar para una copa. Vaya que es importante imaginar y soñar que Central pueda volver a tener una participación internacional seduce a propios y extraños. Entonces uno empieza como por... Esto que fue lo mejor que dejó esta presentación de Central, sin ningún tipo de dudas. Empezás por lo bueno y los monitores que repiten una y otra vez ese gol, es increíble lo que marra Marco Rubén. ¿Eh? Porque hay un cabezazo, Torrico desvía la pelota hacia la derecha, Marco Rubén entra por el palo derecho de Torrico, la pelota está a un metro, ¿eh? Solamente después del cabezazo extraordinario de Martínez Dupuy. La pelota, Marco Rubén no logra conectarla, ¿eh? No logra conectarla, pero de los goles más raros que es raro Marco. La vuelven a poner hacia el medio y Martínez Dupuy, el que había arrancado la jugada con aquel cabezazo, es quien termina convirtiendo. Y la jugada se repite una y otra vez. Y cuando uno empieza a hablar y mirar un poco más de este partido, uno le sigue destacando a lo largo de todos estos juegos a Central, lo decimos en Estadio 3, Central es un equipo que convierte, Central es un equipo que convierte, es un equipo que la mete, que más allá de Rubén o fue Gamba o, bueno, hoy Martínez Dupuy, es un equipo que convierte. Pero claro, es un equipo que tiene problemas, y que tiene problemas. Entonces cuando vos te pones a mirar y a contar todo el partido y analizar lo que fue, Central no gana de arremetida. Central le hizo pagar caro a San Lorenzo lo que San Lorenzo no pudo hacer. Central le cobró y pasó por Ventanilla a buscar lo que San Lorenzo no lo pudo conseguir a lo largo de prácticamente 75 minutos. Central lo gana de guapo en los últimos 15 de buscarlo. Da la sensación de que afloja físicamente San Lorenzo, que se queda después de todas las jugadas que tenemos, porque en el compacto del partido lo que van a ver es, jugadas increíbles, un mano a mano de Uvita Fernández, que lo marra Uvita, después también lo tiene Ceruti, Ceruti que fue un problema sin solución, mientras tuvo pierna para todo Rosario Central. Y te vas a repetir en jugadas que fue tapando Uvita Fernández en el primer tiempo, en el segundo tiempo, el remate de Ceruti. Hay otra también en donde Ávila, que parecía a mano, pero no, afortunadamente no fue intercepta la pelota con el cuerpo. Es decir, cuando vas al ping-pong, las más claras fueron de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque, cosa que no corresponde porque todo es el partido, pero si vos te quedás con la parte, antes de que San Lorenzo afloja en los últimos 10, 15 minutos, San Lorenzo fue el protagonista, y Central tuvo problemas, y Central tuvo problemas, y Central, una vez más, se repite los problemas en el retroceso. Porque la espalda de Zavala y de Pupi Ferreira es todo un tema, porque solo Ojeda tuvo que arreglárselas en la mitad de la cancha para recuperar, porque Covea fue de menor a mayor, arrancó intrascendente, pero en el segundo tiempo Covea levanta, hasta que tiene piernas, después se queda sin piernas. Hay una participación, trata de meterse en el partido, le cuesta, pero estuvo por encima, por ahí de los otros jugadores. Central, de los otros jugadores en la mitad de la cancha, digo puntualmente, los que están por las bandas. Central tiene una gran virtud, y tiene un gran problema. La gran virtud que tiene Central, la sacó a relucir en los últimos minutos, en la recta final. Un equipo que no se da por vencido, que va para adelante, y que cuando ataca tiene una convicción de que va a convertir. Esa es la virtud que tiene este equipo. Todos los partidos es un poco el sello, es un poco el sello del Kili de Té. Esa es la virtud. Y tiene un gran defecto, tiene problemas de retroceso, tiene problemas en la mitad de la cancha, le llegan mucho, y le llegan con mucha facilidad. Ese es el problema. ¿Cuál es el tema? Que en tanto y en cuanto, no encuentre un equipo que sea certero, puede llegar a pasar varios partidos, lo que pasó hoy. Que San Lorenzo llegó mucho, pero no convirtió. Que Brown fue la figura de Central, sin duda para mí es el más destacado, y que Central sabe que, en algún momento, los vientos van a soplar a su favor. Hoy soplaron en el final. Y lo termina ganando, prácticamente, en los últimos minutos. Cuando faltaban cinco, y ya sacamos esa jugada, y sacamos esa remitida, el empate era un negoción. El empate era un negoción para Central. Y vos lo veías al Kili, a los gritos agarrándose los pelos, y lo veías a Pablo Montero, vamos, 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 porque parecía que estaba al caer el gol de San Lorenzo de Almagro. Central, para explicar esta remontada, para explicar esta victoria, para entender a este equipo, insisto, hay que moverse en dos ejes, que son un poco el sello de el Kili como de té, que no sé a esta altura, sinceramente, si lo va a cambiar, porque ya empezamos a transitar la parte final de un año, pero que hay que moverse con un equipo que tiene contundencia, que convierte, que convierte, que no le cuesta marcar, ahora que paralelamente es un equipo que los problemas nacen en la mitad de la cancha, el fútbol hoy por hoy se gesta mayoritariamente por las bandas, que es justamente donde Central tiene problemas en la mitad de cancha, suerte, mala suerte, paralelamente le empezaron a levantar los marcadores de punta, ¿por qué? Y porque tienen que hacer horas extras, y el pibe blanco es con un partido bárbaro, cada vez el pibe, cada vez el pibe está tirando mejores centros, y hay que encontrar surdos que pasen la mitad de la cancha con la convicción que lo hace con la firmeza, hoy a Marco Rubén le puso dos pelotas bárbaras, y el pibe cada vez está jugando mejor, y porque Damián Martínez, que si bien hoy no estuvo a la altura de blanco, pero bueno, afortunadamente ya el cambio ese de Torren no estuvo ni en el banco, el cambio ese de Torren por Damián Martínez basta, estaba en el banco bien, pero no lo hizo, quise decir eso, afortunadamente basta de ese cambio, el que juega es Damián Martínez y va levantando cada vez más, y Ávila que tuvo problemas, lo perdió Vita en un par de oportunidades, pero ya Ávila tampoco se hace Robin Hood, ya no se hace más el Robin Hood que quiere ir y va y va, hoy no hizo una de esas, hoy no hizo una de esas, Central tiene, y hasta uno con nombre propio prácticamente puede definir cuál es el inconveniente que tuvo hoy, cuál es el problema por el cual lo llevó a padecer el partido por momentos, es Zavala y Pupi Ferreira, lo de Zavala da la sensación que es físico, ya esa explosión que tiene, hasta le quedó hoy un remate muy claro que tiempo atrás Zavala te fusilaba, la pateó el cuerpo del arquero, si Zavala no está bien físicamente no marca diferencia y lo vemos a Zavala queremos quedarnos con que no está bien físicamente, le gana en la espalda, tiene, a los partidos lo padece y el Pupi Ferreira que Pupi Ferreira no tiene tanto, digamos, se cansa antes eso sí, pero mientras está en cancha corre, pero está corriendo mal cada vez queda más en evidencia respecto a la hora de marcar, es un chico que la marca no la siente, no la tiene, y hay una tendencia clara en irse y en el fútbol de hoy donde por lo general por lo general se juega mucho por las bandas cuando vos otorgas esta ventaja de que los jugadores con menor rendimiento que vos tenés son los mediocampistas por la banda y lo padeces y Central lo padeció, el gol tardó en llegar, Central evidentemente el central protagonista apareció solamente en la parte final del partido gran parte del juego vimos a un equipo que tenía muchos problemas que al resultado se los obtuvo Fatura Brown que le costaba Ojeda en la mitad de la cancha que Ojeda puede que también bueno, se beneficia lo sufra a los partidos por lo que no le dan una mano pero se va potenciando hoy de lo de mitad de cancha Ojeda fue el mejor porque fue quien más presencia tuvo quien más corrió se debió forzar una tarjeta amarilla para evitar jugadas que iban a dejar muy mal parado al equipo ganó Central ganó Central ganó porque San Lorenzo no aprovechó el momento ganó porque sigue siendo un equipo contundente sigue siendo un equipo que convierte ganó Central porque pese a ciertos yerros como por ejemplo que ingrese Martínez Dupuy Martínez Dupuy juega en paralelo por así decirlo con Marco Rubens Martínez Dupuy no encontraba el juego no se hallaba no se hallaba hay una jugada anterior inclusive que la tiene en el vértice del área ahí en la izquierda que le quiere pegar con cara externa y la pelota sale mordida que era para para un blooper y después le termina quedando es cuando un equipo está derecho y Central evidentemente en el fútbol no se puede explicar demasiado estar derecho porque no es nada científico ni es nada que se pueda llegar a trabajar pero Central está derecho pese a no haber jugado bien en la parte final del partido se termina quedando con una victoria yo sigo destacando el temperamento el ímpetu el ir para adelante y el buscar lo más importante que tiene este Central y por supuesto quedará para corregir quedará para corregir lo que tiene que ver con el retroceso el trabajo de un equipo sin pelota y los problemas tiene insisto fundamentalmente en las bandas una victoria que lo pone más que bien en lo que tiene que ver con la pelea por entrar en la Copa Sudamericana más que esto pedir un objetivo más grande clasificar a una Copa por ahora no está en los planes de nadie ojalá que en un futuro ojalá que este equipo evidentemente pueda llegar a lo mejor están las puertas de medirse verdaderamente en este campeonato que es ir a jugar las Talleres en Córdoba Talleres es un equipo muy trabajado es un equipo rápido es el puntero y todas las cosas que escuchamos del equipo del Cacique Medina bueno el sábado estará la chance de ver si verdaderamente podemos aspirar a decir no che pará pese a esto central es esto central es esto no defiende bien tiene problemas de retroceso pero la potencia y la convicción que tiene para convertir con eso le alcanza o si evidentemente volvemos de coro decimos mire muchachos queda grande el hecho de mirarla no miremos tan alta la tabla miremosla un poquitito más abajo a clasificar para una Copa y que con eso por supuesto puede llegar a alcanzar hablar de conseguir 12 puntos de 15 algo tenés que tener algo tenés que tener no alcanzaría con explicar de lo que no hicieron los otros y que hiciste vos tiene que haber algo más y yo me quedo insisto con esto que ha logrado el técnico de Rosario Central de convencer a su equipo de ir para adelante y de que tarde o temprano va a terminar convirtiendo y así lo viene demostrando fecha tras fecha evidentemente estamos hablando de un técnico que si bien lleva ya un buen tiempo o un tiempo importante está relativamente haciendo sus pasos entenderá futuro o por ahí es lo que él pretende pero bueno nadie esperaba que Zavala baje el rendimiento como bajó que Ferreira tampoco lo baje como lo ha bajado es difícil insisto es difícil imaginar un equipo consolidado es difícil imaginar un gran equipo un gran equipo si no solucionas este tema de la mitad de la cancha que creo que es fundamental todo se puede solucionar parecía que corregirlo al pibe Ávila iba a ser imposible y hoy por hoy el pibe Ávila está corregido está controladito ese paraí de marcador central hoy no hizo una de esas que hacía habitualmente él está bien viene de regalarle un gol a Boca y uno a Banfield después de dos goles regalados da la sensación de que empieza a ver ya las cosas de otra manera en el rendimiento de los jugadores yo digo que al partido lo sostuvo Fatura para mí Brown es el destacado porque tiene cuatro intervenciones que eran gol y Fatura fue el que le dio al central el oxígeno para llegar y poder definirlo al final yo sin duda me quedo con Fatura Brown en los hombres de la última línea me gustó Blanco de la mitad de la cancha el Pibio Ojeda un poquito en menor medida Covea y arriba obviamente el puntaje más alto se lo tendrá que llevar de los delanteros Martínez Dupuy ¿por qué hizo? ¿qué hizo en el título lo más difícil? que es convertir el gol para el delirio de absolutamente todos el rendimiento de los jugadores de Rosario Central Fatura la figura un 7 para Jorge Brown el arquero está para tapar para sacar goles lo sostuvo lo tuvo a central en partido en Aguita Fernández lo tuvo alquilado y hay una doble que ataja que es el mano a mano que le ataja Ubita en el rebote viene Ceruti que la desvía al córner en esa tapó directamente dos goles en una misma jugada 7 para Fatura Brown les dije los del fondo blanco para mí va a ser el más destacado Damián Martínez 5 Facundo Armada 4.50 lo padeció en un par de oportunidades a Aguita Fernández Gastolávila un 5 va tratando de jugar cada vez más de marcador central e insisto hoy no se mandó ninguna el pibe Lautaro Blanco un 6 si este pibe sigue de esta manera si este pibe sigue jugando con esta firmeza me parece que estamos hablando de una aparición importante para el futuro en la mitad de la cancha está claro de los mediocampistas Ojeda al mejor y los peores son los marcadores los que van por las bandas 3.50 para Zavala una bomba que ya no es bomba es físico se desgastó este es el nivel la verdad que no sabemos pero está claro que así no sirve Ojeda un 6 consolidado juega hasta tiene la capacidad de una tarjeta se la tuvo que poner para evitar una jugada que iba a ser de muchísimo peligro cada vez pide más la pelota tiene cada vez más presencia la verdad que un hallazgo este pibe Michel Kobea un 5 de menor a mayor con él central juega distinto a lo que juega Convecchio con Kobea central pretende ser rápido es rápido es rápido Convecchio ya no es tan rápido lo que no quiero decir ni mejor ni peor pero juega distinto eso sí el lagunero es intermitente Kobea un 5 para él y Pupi Ferreira un 3.50 también el mismo apuntaje que que la bomba Zavala lo de Pupi a mí me da la sensación que en partidos importantes uno ve que cada vez le cuesta más marcar cada vez le cuesta más marcar no tiene marca en realidad no sabe marcar y eso queda en evidencia arriba Gamba 4.50 no estuvo tanto tiempo no sé si estaba para jugar Gamba no sé si estaba para jugar y Marco Ruben un 5 hay veces que el delantero está con el arco abierto y hay veces que no cuando vean el gol de Martínez Dupuy van a ver que antes el gol era de Ruben porque cabecea Martínez Dupuy da el rebote la plata queda a menos de un metro de la línea Marco Ruben la quiere empujar pero le sale paralela pero igual buen partido Marco Ruben un 5 para él el técnico Kili González un 5 notable 12 puntos de 15 notable como está convencido de que hay que ir para adelante como lo tiene convencido pero evidentemente tendrá que trabajar en lo que tiene que ver con no tener la pelota Martínez Dupuy el cambio de Martínez Dupuy para mí no estaba bien para mí debía entrar Marinelli Martínez Dupuy se chocaba con Ruben pero en los últimos minutos cuando Central va con todo Martínez Dupuy fue una pieza importante un 6 para Martínez Dupuy poco tiempo para puntuar a Fosa Ferreira y el pibe Lo Chelso el puntaje más alto la figura central Fatura Brown con un 7 un escalón más abajo me gustó mucho Blanco el pibe Ojeda y Martínez Dupuy por el gol que convierte en el final del partido 12 puntos de 15 un equipo que va para adelante un equipo que convierte que tiene yerros que tiene que trabajar habrá que ver cómo acomoda la mitad de la cancha pero Central está teniendo un protagonismo que consigue lo que pedimos siempre pelear por algo jugar por algo hoy por hoy Central parece estar jugando por conseguir un lugar de Copa Sudamericana que no es absolutamente poca cosa ni mucho menos con un gol de Martínez Dupuy en el final con un equipo que lo buscó de arremetido a la parte final que pasó por caja y cobró lo que no había cobrado San Lorenzo de Almagro se queda con tres puntos importantísimos en el cierre de una nueva fecha del fútbol argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!